Es un placer estar con todos ustedes acá Uno sueña Uno sueña con momentos como estos Gracias por el cariño desde el primer día Me gustaría, para este día tan especial Invitarles a cantar esta próxima canción Y estar aquí nos pasan Me encantaría que si se la saben Me acompañen a cantarle esta canción Que dice algo así Siempre con trama, no se nota Me dan un tono diferente A cada noche, cada día Algo excitante siempre había Un parado sol Siempre encontrábamos un tiempo Para abrazar la fantasía Hacer la cuenta regresiva Despegarnos al planeta De la rutina Pero un parado sol Pero un mal día de pronto Su validación Cante al espejo Notamos con algo cambió Se ha resumado la magia De aquel gran amor En nuestras caras ya no había alegría Pero de pronto Pero de pronto en silencio Sus manos tendió Para cubrirnos el alma Y callarnos la voz Como un cantil poco a poco Se nos apagó Que llama vida de nuestra alegría Se fue el amor Se fue el amor Sin dejar rastros Y fue imposible poder rescatar Porque jamás volvimos a encontrarlo Se fue como llegó Sin avisarnos Siempre encontrábamos el amor De tan tono diferente A cada noche, a cada día Tan excitante siempre había Para los ojos Chile Pero un mal día de pronto Su validación Cante al espejo Notamos con algo cambió Se ha resumado la magia De aquel gran amor En nuestras caras ya no había alegría Pero de pronto en silencio Sus manos tendió Para cubrirnos el alma Y callarnos la voz Como un cantil poco a poco Se nos apagó Que llama vida de nuestra alegría Se fue el amor Sin dejar rastros Y fue imposible poder rescatar Porque jamás volvimos a encontrarlo Pero un mal día de pronto en silencio Su validación Cante al espejo Notamos que algo cambió Se ha resumado la magia De aquel gran amor En nuestras caras ya no había alegría Pero de pronto en silencio Sus manos tendió Para cubrirnos el alma Y callar los lagos Como un cantil poco a poco Se nos apagó La llama vida de nuestra alegría Pero un mal día de pronto en silencio Pero un mal día de pronto en silencio Hoy Viña muy bien Emanuel Y hoy Viña te da un reconocimiento especial La antorcha Aquí la tienes Muchísimas gracias Chile Emanuel Viña es tuyo Muchísimas gracias por Gracias Gracias Chile por este cariño Los quiero mucho Hasta muy pronto Sería una ilusión pisar a esta señora esta una vez Y estar junto a todos ustedes Gracias Gracias